Panameños, esto cada día está peor. La inseguridad crece y nos acecha en todas partes. La corrupción se roba el dinero destinado para las soluciones de salud, educación, agua y vivienda. Están socavando las instituciones para privatizar o externalizar servicios, como la caja de seguro y el IDAM. Y a los pobres sin techo los desalojan. No hay derecho. Vamos rapidito a luchar por lo nuestro, antes que se lo acaben todo. Es un mensaje de Zuntrax. Y frena de eso.